Remiseando DJ Lore Bombas Mi nombre es Nicolario y ella grita Madura Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda Tu papi te quiere vaciar Y que esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda Tu papi te quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Háblame en tu voz Yo te doy lo que tú quieras Háblame en tu voz Yo te doy lo que tú quieras Háblame en tu voz Tú no me puedes pichar Yo te doy lo que tú quieras Háblame en tu voz Tú no me puedes pichar Tú no me puedes pichar Tú no me puedes pachar Todo el mundo Espero que te cute No me gustan los platanos 170 libras con un cuarto y sin barriga No tengo más raza propia que el señor Barriga Tu me gustas demasiado, pones allí, me estás Buéltate bien que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tu quieras, álame en el tubo Yo te doy lo que tu quieras, álame en el tubo Yo te doy lo que tu quieras, álame en el tubo Yo te doy lo que tu quieras, álame en el tubo Yo te doy lo que tu quieras, álame en el tubo Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, como para Miami Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso, nosotros tenemos los de eso Remiseando DJ Lore Bombas